Música Era como dar un primer paso nosotros y después pues afortunadamente ya nació también por aquí la Asociación para el Desarrollo Campesino ya con una serie de programas y dentro de esos programas pues ya estuvo este que era para mí el mejor que era la conservación, entonces ya dijimos, pues decíamos bueno la cocha entonces ya va a tener otra permanencia como más larga de buena vida, de todo eso, de que nosotros como dueños pues nos sintamos que les estamos haciendo un favor a la naturaleza y ella también nos los está devolviendo Música Tenido de más de 36 años en este proceso ha significado como como ese empezar a construir ese mundo que uno quiere, el mundo que queremos un mundo donde quepamos todos, donde uno empiece a dejar huellas, eso es lo importante para mí es eso, es ese caminar, pero en ese caminar ir dejando huellas para que otros vengan detrás y eso lo logramos con nuestros niños, con los herederos del planeta, porque ellos vienen preparándose para ese revole generacional, eso nos garantiza que nuestra organización va a ser sostenible en el tiempo Música